El nuevo DJ del futuro, Mingo Salazar, todo Facebook lo tiene que saber. Mingo Salazar, viene de Miami Beach. Y viene a recuperar el tabú y la salsa aquí en la próxima semana se convierte en el DJ. Mingo Salazar, viene de Miami Beach. Mingo Salazar, viene de Miami Beach. Mingo Salazar, viene de Miami Beach. Gracias.